Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo Supergiros a enviar y recibir tus giros con Supergiros, lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.522, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 89.78. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, encuéntralos en los puntos de venta recto. Las balotas se han tenido. El número cuatro en la primera balota. El número nueve, segunda balota. Número uno, tercera balota. Número uno, cuatro, nueve, uno, cero. 49.10 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 49.10. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Chinú, departamento de Córdoba. Fueguen El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.